Música Ramón Guillermo Aveledo repasó Vida Política de Fermín Toro Tercer Encuentro Nacional de la Socialización del Conocimiento Estudiantes UFT participaron en el foro El Valor de las Oportunidades Sean bienvenidos una vez más al noticiero UFT En esta oportunidad quien tiene el gusto de hablarles, Leivis Álvarez Iniciamos de inmediato con las informaciones En el marco de la celebración de las jornadas Fermín Toro estuvo como invitado el doctor Ramón Guillermo Aveledo Recordando la vida política de nuestro epónimo Para esta casa de estudios recordar a Fermín Toro es rememorar la historia Debido a que este insigne personaje fue un hombre de ideas, de principios y pensamientos Por ello Ramón Guillermo Aveledo hizo un repaso de su vida política Para esta universidad llevar el nombre de Fermín Toro no es una cosa menor, es una enorme responsabilidad Porque Fermín Toro era un hombre de pensamiento y un hombre de acción al mismo tiempo No fue alguien que tuvo estudios académicos por cierto Se tuvo que formar a sí mismo porque todo su crecimiento ocurrió durante el tiempo de la guerra de la independencia En que no se podía estudiar ni en la universidad ni en ningún colegio Pero Toro, que tuvo la disciplina de estudiar después, era un hombre de una enorme formación De una cultura vastísima, universal Según las palabras de Aveledo, Fermín Toro, más que un hombre de la historia Fue un pensador de carácter universal Un hombre de acción que siempre pensaba en el servicio, siendo considerado un héroe civil Era también un hombre de acción No se conformó entonces con seguir preparando Sino que además se empeñó en servir Servir como profesor Servir en el Congreso, en el Parlamento Lo que sería hoy la Asamblea Nacional Servir en el gobierno En la diplomacia En la hacienda pública En las finanzas públicas Y dejó una obra De una inmensa utilidad Pero además Un pensamiento que todavía sigue hoy Alumbrándonos los pasos La educación es un modo de transformar Y cambiar la sociedad Confirmando que los pensamientos de este protagonista de la historia Llamado Fermín Toro Siguen vigentes Oriana Hernández, Universidad Fermín Toro La coordinación de postdoctorado en Estudios Libres Organizó el tercer encuentro postdoctoral Con el fin de nutrir los conocimientos de los estudiantes Con motivo al tercer encuentro postdoctoral en Estudios Libres Los profesionales cursantes Recibieron de mano de grandes expertos en el área de investigación Un foro que tuvo como principal finalidad Nutrir los conocimientos adquiridos durante el periodo académico Y a su vez reforzar lo aprendido en sus profesiones y su ejercicio profesional Precisamente en este momento está disertando al respecto Cómo toda una comunidad académica debe abocarse Pues a de alguna manera cultivar el valor de la investigación Y no solamente ser cultivado por razones Vamos a decir normativas Por parte de los docentes universitarios Sino por parte también de sus estudiantes Inclusive del resto de la comunidad académica Porque la universidad como discurso social Se debe precisamente a ese entorno social Como ponente invitado estuvo Gustavo Barrada Quien direccionó su discurso al desarrollo humano A la valorización de los trabajadores Y el entorno como pieza fundamental en el éxito de una organización Y para alcanzar estos objetivos se debe seguir un proceso investigativo Una investigación corta Donde su principal propósito es ver cómo están los niveles De la parte de responsabilidad social interna y externa de la organización Y ver cómo actualmente se están manejando procesos Con tecnologías muy limpias A su vez el doctor Luis Gómez ve la importancia de que exista una buena relación Entre las casas de estudios superiores del país Necesitamos compartir nuestros productos intelectuales con otras universidades Decíamos más temprano que el hecho que existan una variedad de universidades en la región No quiere decir que cada uno va a estar trabajando en su parcela Aquí por ejemplo por los pasillos de la Universidad Fermín Toro Tenemos docentes que han trabajado en la UCLA En la UNESCO, en otras universidades privadas Entonces la idea es un poco conectarnos Los conocimientos son como los árboles deben cuidarse y nutrirse constantemente Víctor Manuel Pacheco, Universidad Fermín Toro Por vigésima sexta vez La Universidad Fermín Toro Realizó la Copa UFT en la especialidad taekwondo Y contó con la participación de 750 atletas En las categorías infantil, juvenil y adulto En su edición número 26 en homenaje al epónimo Fermín Toro Se realizó la Copa UFT Donde participaron 750 atletas en las categorías infantil, juvenil y adulto Que contó con la participación de siete estados Como Cogedes, Portuguesa, Miranda, Aragua, Zulia, Trujillo y el anfitrión Lara Este es un aniversario más de la Copa UFT Universidad Fermín Toro Es un club que dirige el profesor, el máster Luis Vargas Ya es una tradición Ya siempre acuden a esta cita estados de diferentes partes de Venezuela Y siempre de aquí se descubre algún atleta Siempre sale un campeón, siempre sale una figura Y así comenzó Dalia, allá mismo en la Universidad Fermín Toro Y esos otros grandes campeones, los Contreras Muchos han salido de esa cuna de allá del gimnasio de Nueva Mar Lear Donde trabaja el profesor Luis Vargas Entonces esa es la parte principal de este evento Que se descubran talentos que puedan engrosar las filas del Estado y del país Y hay figuras importantes Hay unas figuras importantes del club, de la Universidad Fermín Toro Como Alexandra Cordero Varios atletas que vienen escalando Que dentro de un mes van a Cuba con el profesor Luis Vargas Como entrenador de la selección nacional Eso también es importante destacarlo Porque son frutos del semillero del club UFT Cabe destacar que la selección de tecondo de esta casa de estudios Tuvo una excelente participación en este campeonato Preparándolos para las próximas competencias Y con profesionalismo, entrega y convicción Participarán en los Juegos Nacionales Escolares A realizarse en el mes de julio y que tendrá lugar en Cuba Si, la selección de la universidad está participando hoy acá Los infantiles, tenemos 48 atletas participando Tenemos un equipo cadete Que va a participar en los Juegos Nacionales Escolares en Cuba A partir del 23 de junio hasta el 15 de julio Mi persona ya como, yo diré como entrenador del equipo Y tenemos varios atletas de la universidad que estarán participando acá Entre ellos está Alexandra Cordero y David Santana Se invita a todos los estudiantes a apoyar a la selección de tecondo de esta institución educativa Quienes además de ser excelentes deportistas Con cortesía, perseverancia, respeto y humildad Dejan el nombre de la Fermín Toro y de Venezuela bien en alto José Miguel Monasterios, Universidad Fermín Toro Vamos a establecer nuestra primera pausa comercial Al regreso, Plan Fénix ofreció balance de su gestión en materia deportiva y cultural Estamos de vuelta con más información Estudiantes de comunicación social, cursantes de la asignatura Asuntos y Relaciones Públicas 1 Realizaron una rueda de prensa con motivo de dar a conocer el balance del Plan Fénix Y la alianza institucional con esta casa de estudios El boulevard fue el lugar donde se llevó a cabo esta rueda de prensa En la que estuvieron presentes los representantes del Plan Fénix Quienes dieron a conocer las actividades sociales, culturales, deportivas y de emprendimiento Las metas que tenemos proyectadas forman parte de un Fénix 2.0 En donde vamos a incorporar en alianzas con CanTV comunitario Zonas Wi-Fi en cada uno de los 50 canchas Eso trae como consecuencia un incentivo para la capacitación a distancia Que pudieran hacer los discapacitados por una parte A través de una educación que pudiéramos dar de emprendimiento y de oficio A través de la plataforma Moodle El Plan Fénix, al igual que esta casa de estudios Comparten valores morales y espirituales que forman, fortalecen e integran Por esto tienen una alianza estratégica con la que llevan a cabo trabajos sociales Con los estudiantes cursantes del servicio comunitario Harían el taller de formación, los de comunicación social en el área de dicción, oratoria, manejo de redes Los de administración en el área de gerencia comunitaria Y el grupo de relaciones industriales en la capacitación de recursos humanos Todo esto con el ánimo de fortalecer a todos los jóvenes que se encuentran en nuestras comunidades más populares Para incentivarlos a una formación un tanto más formal y también para darles a ustedes el incentivo De convertirse en profesores por un día, por una jornada Eso está por ajustarse y la universidad se comprometió con nosotros en el ánimo de darle más formalidad a todo esto De entregar incluso unos certificados La coordinadora del Plan Fénix, Amarilis Dongia y esta casa de estudios Invitan a todos los estudiantes que están por cursar el servicio comunitario A participar en esta gran labor social para contribuir con el desempeño profesional de los mismos José Miguel Monasterios, Universidad Fermín Toro Asimismo, los doctorantes de la Cuarta Corte en Estudios Libres Recibieron capacitación motivacional de la mano de expertos en el área Por motivo a la culminación de la Cuarta Corte de Postdoctorado en Estudios Libres Víctor Montilla ofreció una ponencia titulada Coaching Deportivo como medio de transformación de la dimensión humana del jugador de béisbol profesional Esta ponencia se basó en una investigación que realizó durante un año Bueno, importante que cada persona que quiera aspirar a jugar béisbol profesional Sobre todo tiene que entender estos jóvenes que creen que es una lotería o ganarse el dinero Más que eso es un trabajo, es una disciplina, es una tenacidad El deportista siempre está vinculado a retos, a momentos Esta investigación logró sobre todo descubrir esa esencia No enfocarnos tanto en el resultado, sino en el ser humano Durante su participación también abocó su discurso al amparo psicológico que tienen los coach motivacionales E instó a entender que el ser profesional del béisbol es una profesión como cualquier otra La diferencia es que su ejercicio es público Netamente, estamos amparados a todo lo que es la psicología del deporte Eso es el paradigma, el liderazgo también nos da, es el punto O el crecimiento y desarrollo personal de un ser humano En esta actividad también participó el doctor en Ciencias de la Educación, Jesús Llanes Con una ponencia titulada La Autotelia Una mirada positiva hacia la construcción de la felicidad Motivando a los profesionales a entender el sentido de la vida con una sonrisa en el rostro Donde la finalidad de la Autotelia, auto de la parte interna Telius, disfrute, placer Donde el ser humano tiene que aprender a desarrollar cada día el ser Donde el ser humano está cada día construyendo la felicidad Donde tenemos que sentir cada día que vamos en un camino hacia lo que es la autorrealización Donde nos demos cuenta que esta es una propuesta humanista Una propuesta de la teoría del doctor Seliman Donde nos invita a lo que es la importancia de la psicología positiva Tener una actitud positiva ante cualquier reto y actividad Es primordial para que las cosas salgan bien Víctor Manuel Pacheco, Universidad Fermín Toro Consenciando sobre el actual campo laboral y sus dificultades La Universidad Fermín Toro fue escenario del foro El Valor de las Oportunidades Con el propósito de aumentar la formación académica César Peña, presidente de la Universidad Tecnológica del Centro Llevó a cabo un taller con la finalidad de ayudar a los estudiantes En expresar expectativas individuales De manera que puedan encontrar soluciones para su profesión Y posteriormente ser mejores en un futuro El taller es muy breve, son de 4 horas porque es un taller de muestra, de modelo Realmente no es un taller completo Pero tiene por propósito que ellos expresen expectativas individuales Luego las discuten en equipo De manera que con esas expectativas tratar de construir soluciones Que tengan que ver con su futuro profesional O sea, cómo harían ellos para prepararse mejor Para ser mejores profesionales Y para ellos se les da como ejemplo un problema de tipo profesional O sea, se les enseña cómo formular unas expectativas No se les enseña, realmente se practica cómo formular unas expectativas Cómo conformarlas en equipo Y luego cómo aplicarlas al desarrollo y la solución de un problema Por otra parte, Liz Castillo nos dio a conocer sus ideas Sobre el propósito que tiene el taller Y sus tres planes específicos Para así sembrar la espina de lo que es el pensamiento sistémico Dentro de los estudiantes de la universidad Bueno, por lo menos con respecto a este taller Tengo la expectativa de aprender a identificar una buena oportunidad Saber cuándo es una buena oportunidad O saber cuándo retroceder Saber cuándo meterme, cuándo lanzarme a la piscina Para saber que es una buena oportunidad Y creo que lo estoy haciendo Porque por lo menos con la primera tarea que tuvimos dentro del taller Logramos identificarnos todos como grupos Creando lo que se asemeja a una misión y visión grupal Que es lo que tiene toda empresa, toda institución Y siendo que hicimos un buen trabajo Visto de esta forma, el taller que se presentó Tuvo como finalidad enseñar a aprovechar las oportunidades Y ser un puente hacia posibles fuentes de trabajo Martín Montes, Universidad Fermín Toro Vamos a establecer nuestra segunda pausa comercial Ya volvemos con más informaciones Continuamos con las informaciones En esta oportunidad, alumnos del primer semestre de comunicación social Realizan jornada informativa sobre el SIDA Con motivo del Día Internacional del SIDA Se realizó una capacitación a los jóvenes de la Universidad Fermín Toro Con la intención de brindar información referente al SIDA Además de la entrega de preservativos, boletines informativos Entre otros instrumentos útiles para la concienciación sexual Bueno, esta es una actividad que ha sido organizada conjuntamente con Bienestar Estudiantil Y un grupo de estudiantes del primer semestre de comunicación social De la profesora María Maritoni En la Cátedra de Orientación Por otro lado, el orientador de la institución Explica la estrategia psicológica utilizada en esta charla Bueno, una estrategia que es muy recomendada Es la adquisición de conocimiento Cuando la persona adquiere información Puede reflexionar al respecto de la causa del problema Y tomar sus medidas Es decir, la conciencia, que es el conocimiento en acción Es necesario como primer paso Independientemente de los rangos de personalidad de cada quien La conciencia es universal El conocimiento científico te dice Te da pautas verdaderas para seguir La Universidad Fermintoro En conjunto al Departamento de Bienestar Estudiantil Hace un llamado a toda la comunidad universitaria A informar sobre este tipo de enfermedades Y sobre todo a tener prevención María José Ibáñez, Universidad Fermintoro A continuación en Gente Saludable Les traemos un segmento totalmente dedicado Al Día Mundial del Donante de Sangre Celebrado cada 14 de junio Veamos En marco de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre Cada 14 de junio Hoy en Gente Saludable Dedicaremos este segmento A las personas que se dedican a salvar vidas diariamente Veamos El 14 de junio de cada año Se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre Con el objetivo de agradecer a las personas Su contribución voluntaria y desinteresada Que permite salvar vidas humanas Cabe destacar que durante esta misma fecha Se recuerda el nacimiento de Karl Landsteiner Quien fue biólogo y patólogo que descubrió los grupos sanguíneos Es un acto bien sencillo Donde por medio de una Bien sea por una bolsa de recolección de sangre O por medio de un equipo Un kit de aferesis Si es sangre completa serían unos 450 CC Y si es plasma extraeríamos unos 850 CC En un solo procedimiento de sangre aproximadamente 10 minutos De plasma la duración es de unos 40 minutos La diferencia entre uno y otro es que en el procedimiento de aferesis Se extrae la sangre completa o total del donante Se está conectado a una máquina que se denomina equipo de plasma aferesis Y hace el trabajo de separar los componentes sanguíneos Regresa al donante lo que son los glóbulos rojos Y la máquina se queda con el plasma Que para nosotros en este caso Es la materia prima para producir los medicamentos Por otra parte es de gran importancia resaltar que principalmente Las personas que requieren donación sanguínea Son aquellas que presentan hemorragias, anemia, enfermedades terminales o traumatismos Asimismo existen diferentes beneficios de realizar una donación de sangre Uno de ellos es reducir las probabilidades de padecer ataques cardíacos Y accidentes cerebrovasculares De igual manera es una buena alternativa para limpiar la sangre Y reducir enfermedades circulatorias Por otra parte existen diferentes mitos que limitan la posibilidad de ser un donador de sangre Marjorie Chávez nos explica Es que existen muchísimos mitos alrededor de la donación Entonces dice, si me dio hepatitis no puedo donar Por ejemplo, ese es uno de los primeros Y no es cierto, ¿verdad? Hay otros requisitos que sí son ciertos Por ejemplo, hipertensión La persona hipertensa puede donar siempre y cuando esté controlada Sus cifras tensionales La persona que, como te comentaba, de la hepatitis Que le dio, que sufrió, que padeció hepatitis en edad temprana Puede donar la hepatitis anotransmitida a través de la sangre Si ya tiene un diagnóstico de hepatitis B o C Entonces realmente va a quedar descartado como donante Pero el requisito más importante es tener el deseo de hacerlo De compartir parte de su cuerpo con otra persona Los tatuajes, luego de seis meses De haberse realizado un tatuaje, la persona puede donar Luego igual con los piercing Igual con los zarcillos Entre los requisitos principales que se exigen para ser un donador de sangre Es tener de 18 a 60 años de edad Estar completamente sano y tener un peso mínimo de 50 kilogramos Las transfusiones de sangre contribuyen a salvar millones de vidas cada año Permiten aumentar la esperanza y la calidad de vida De pacientes con enfermedades potencialmente mortales Esa satisfacción de dar la sangre por otro Ese es el mensaje que yo creo que debemos llevar Qué bonito es saber que puedes ayudar Con un pequeño esfuerzo Con un pequeño esfuerzo de acercarte a cualquier banco de sangre Donar sangre es donar vida Por esto le invitamos a unirse a esta grandiosa labor Recuerde que en Gente Saludable siempre buscamos su bienestar Yo soy Rudy Rodríguez y será hasta la próxima Hemos llegado al final de la programación el día de hoy Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter pueden conseguirnos como Arroba UFT TV En Facebook UFT Televisión En nuestro correo electrónico Televisora.uft.gmail.com Quien estuvo acompañando a los ladies Álvarez será hasta una próxima emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!